Música El orgullo de ser un ranchero Fue naciendo un humilde jacal Fue un silencio y un abierto Música El orgullo salí muy temprano Bien montado en mi cuacuazón Animal que la sabe descartando Darle vuelta a mi lima guaysal Música El orgullo de ser un ranchero A la virgen de mi devoción Va a poder visitar en la iglesia A la duña de mi corazón Música 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 ¡Achuche Vázquez! ¡Hola Chiamita Lava! ¡Hola mis pizarritos! ¡Aquí está mi pizarrito y para María Morales! ¡Vamos a montar con las películas!